Roba Barrios, Barrios levantó para Núñez, habilitado, puede venir, pica, corre, mete, puede venir, se metió en la zona de la brasa, quemante, se frena Núñez, al medio Chacón lo tiene, ¡ay! no se entendieron, entre Chacón y Barrios, insiste, persiste el peligro, llegó Barrios, se frena Martín, busca línea final, desborda, se frena de vuelta, vuelve a enganchar y a jugar atrás, bajando la pelota para Ancheta, Uruguay va, la pisa Ancheta la dejó, para el Mago Zanabria, de zurda devuelve para Ancheta, Ancheta bien abierto, quiere desbordar, se frena ahora, pone la pelota debajo del botín de juego, para Barrios, Barrios otra vez para Ancheta, centro va Núñez, ¡goooool! Gol, 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 uruguayo, Darwil Núñez, el artiguense adentro del área chica, ahí, donde los goleadores, están esperando que la mimosa quiera tan solo una caricia, para irse a la cama de piola del arco rival, gran jugada Uruguay, con paciencia, teniéndola, trabajándola, por derecha allá donde sería la olímpica del centenario, en Ancheta, hasta últimas consecuencias, levantó el centro y Núñez, como goleador de raza, en su salsa, adentro del área chica de primera, tiro violento, la pelota arriba, sobre el horizontal, está ganando Uruguay, aquí el gol, se está asegurando el primer lugar del grupo, lo hizo Larwil Núñez, lo abrazan también Ancheta, grande borde, del lateral Danubiano, postrimería del primer tiempo, 40, sí, el año 40 corre, Uruguay 1, Nueva Zelanda 0, un golazo realmente, como le pega a Núñez, el delantero de Peñarol recibe en el medio, sin marca, libre, lo miran, y fusila al arquero, justamente rival, mérito para Uruguay, para el que hacía todo el gasto, para el que buscaba el arco de enfrente, no importa si es segundo o primero, si es domingo o lunes, a esta altura es lunes, desborde por derecha una vez más, interviene Barrios de gran partido con Ancheta, la pelota al medio, Núñez hace lo que tiene que hacer el goleador, la metió con todo adentro, gana Uruguay. ¡Ponele color con pintura, Perlón! Se viene Nueva Zelanda, sobre el final, es la última, se va a terminar, va a ganar Uruguay, va a ser primero, corre Brian para Likiliki, por el segundo, se va Brian, mano a mano, zona de las brazas, tranquilo, que viene el segundo, va Brian, enganchó, quedó la cintura, la dejó a la derecha, viene Acevedo, de Acevedo al medio para Emiliano Gómez, Gómez para Brian, está dentro del área, tiró, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo, Brian Rodríguez, que zurra, sacó una catapulta de esa izquierda, la pelota creo que rozó, el defensa Kiwi, y se metió en el palo izquierdo, para que el final, el gesto del final, sea la sonrisa y el avión, en el final del partido, a los 49, gran pase para que Brian, adentro del área, donde más le gusta recortar Feiná, a botija de Peñarol, ahí enganchó Vivino, quedó la cintura y sacudió, la izquierda, temblaron las piolas del arco Kiwi, el segundo pasa de la hora, Uruguay 2, Nueva Zelanda 0, somos primeros e invictos en el grupo. Perfecta jugada de contragolpe, cuando Nueva Zelanda echaba al resto, después ha hecho muy poquito en el partido, allí vino el contragolpe rápido, lo inicia Brian, dos toques, Brian de vuelta, la cruza al palo izquierdo abajo, segundo gol de Uruguay, el partido estaba seguro hace rato, no hubiéramos pensado en otra cosa, después que fue quien produjo todo lo más importante en la cancha, la selección uruguaya, se terminaron todas las especulaciones, que queríamos ser segundo para no viajar, que jugar el domingo, que jugar el lunes, se terminó, Uruguay cumplió con su historia, tiene que salir a ganar todos los partidos, sea que sea la categoría, volvió a ganar en la jornada de hoy, terminó primero, lo estamos ahora recibiendo el lunes, ya en octavo de final de la Copa del Mundo, una victoria en la que no sobró nada, pero fue mucho más, mucho más que su rival. ¡Ponele color con pinturas perlox!